Música Chicos de séptimo grado, bienvenidos a otra clase de ciencias. Ustedes saben que son los seres vivos. Ahora entonces, vamos a hablar de los virus. ¿Por qué les mencioné a los seres vivos y a los virus? Por una simple pregunta. ¿Los virus son seres vivos, sí o no? Espero que en casa estén pensando en la respuesta. Muy bien, fíjense, quiero contarles algo acerca de los virus. Primero, sobre su clasificación. Y es que muchos científicos dicen que sí, que son seres vivos. Pero la gran mayoría afirman que no, no son seres vivos. No se les pueden considerar seres vivos. Porque por sí solos no realizan metabolismo. Tienen que invadir o infectar una célula para poder desarrollarse. Entonces, no se consideran seres vivos. Recuérdenlo. Y si tienen dudas, busquen en cualquiera de los seis reinos de la naturaleza. Y no los van a encontrar. Muy bien, ¿cómo fue el descubrimiento de los virus? Fue gracias a una enfermedad llamada mosaico del tabaco. ¿Quién fue el precursor de esta investigación? Dmitry Ivanovsky. Él se dedicó a buscar la respuesta del porqué el mosaico del tabaco. Fue el primero que utilizó el término de virus. Porque dijo que había un patógeno que causaba el mosaico del tabaco. Y él fue el primero en llamarle virus. Ahora bien, quiero mencionarles algunas características de los virus. Cuando yo les hable de estas características, se van a dar cuenta, van a reafirmar, por qué no son considerados seres vivos. Carecen de estructuras. ¿De qué tipo de estructuras? De estructuras celulares. No tienen ninguna estructura celular. Nunca crecen. No tienen metabolismo. No desarrollan metabolismo. No se desarrollan de otro virus. Se pueden cristalizar. Y no se alimentan. Con esto, corroboramos, comprobamos que los virus no son seres vivos. Se reproducen mediante dos ciclos. El ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Las partes de un virus son tres. El genoma viral, que puede ser ADN o ARN. Nunca los dos. Solo puede tener un tipo de ácido nucleico. La cápside y la envoltura. El tipo de virus va a depender si tiene ADN o ARN. Y las formas pueden ser icosaédricos, helicoidales o complejos. Déjenme darles un dato curioso. Existen unas estructuras llamadas viroides y priones. Y hay muchos científicos que las confunden. Pero no. No son considerados como virus. Así que ahora ya lo saben. Espero que hayan tomado nota de lo más importante. Recuerden utilizar el libro y el video como material de apoyo. Bendiciones.